AXCO, al ampliar acciones de prevención en toda la entidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, invita a las mujeres derechohabientes, a partir de 40 años de edad, a beneficiarse con la campaña de mastografía en el Hospital General de Subzona, HGSZ, en grado 5 en Taxco. A partir de hoy hasta el 13 de julio, la unidad de mastografía móvil permanecerá en el nosocomio en Taxco para realizar este importante estudio que consiste en tomar dos radiografías de cada mama, de los lados y de arriba hacia abajo. Foto y MSS Guerrero El procedimiento no lleva más de 20 minutos, indicó el epidemiólogo coordinador auxiliar de Salud Pública Delegacional Humberto Reina Echaniz, y reiteró que el estudio debe ser solicitado por mujeres de 40 a 69 años de edad. Refirió que las mastografías buscan, descubrir cambios o anormalidades en los tejidos de seno, conocidos como nódulos o masas. Si se descubre alguna anormalidad mediante la mastografía se requerirán estudios adicionales para descartar o confirmar el diagnóstico. En caso de que el resultado sea normal, se citará a una nueva mastografía en dos años como una acción preventiva. Foto y MSS Guerrero El médico comentó que en caso de que la mujer tenga antecedentes familiares con la enfermedad, es recomendado acudir de forma directa con los médicos para informarse sobre el tema y realizar acciones más personalizadas de prevención antes del periodo de edad referido. Para realizarse este estudio se debe acudir a los módulos Prevenims en el HGSZN grado 5 en Taxco, para agendar la fecha de la cita y conocer sobre los beneficios de la acción preventiva, indicó el especialista. En esta nota, Guerrero Taxcomastografía